Hola Peluchoppers, ¿cómo están? Hoy no les traigo ninguna información, les vengo a traer algunos cambios en el canal además de que Youtube está cada vez más estricto, sobre todo para los loquenderos, así que compraré un micrófono, también no solo voy a hablar de información sobre anime en la televisión, si que también voy a hacer teorías y otras cosas, como teorías de anime, y algunos tops, también notaron el cambio del nombre del canal, lo llame Pelux por un apodo que me puso un tío, y Peluchoppers es el nombre que le puse a mis seguidores, pero bueno, espero y les guste los cambios en el canal, adiós.